365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma Un nuevo día para encontrarnos con Dios Una oportunidad para purificar nuestros pensamientos Y vivir una jornada colmada de bendiciones 10 de septiembre, recuerdos sanadores para este día Si te sientes atrapado por frecuentes pensamientos que te deprimen Te inquietan o alimentan el enojo Entonces te aconsejo hacer el siguiente ejercicio Tómate algunos minutos para ponerte cómodo Y evoca un recuerdo agradable de la infancia Puede ser un lugar donde viviste Los juegos y las amistades de la infancia Cuando visitabas la casa de algunos familiares O cuando tu abuela te recibía con unas ricas galletas preparadas por ella Un lugar de vacaciones del que hayas disfrutado intensamente Deja que de un rincón de tu memoria vuelvan a surgir los colores Los aromas, las situaciones felices y las sensaciones que aún quedan impregnadas en tu alma Deja que el niño interior que hay en ti vuelva a aflorar Y permítete a ti mismo que esos recuerdos sanen en tu corazón Y te liberen de tanta tensión Mientras que das gracias y alabas al Señor 1 Corintios 13.11 Mientras yo era niño Hablaba como un niño Sentía como un niño Razonaba como un niño Pero cuando me hice hombre Dejé a un lado esas cosas Recibe la bendición de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén